Casas que valen más de 600, bueno casi 700 de pesos, lo ha reconocido el mismo que esta es una de ellas, está en el sector del pueblo viejo, otras cosas que también se han identificado, pero esto por ejemplo hace parte de los daños. Es la pared hueca de Plaizen, abajo se va a fritar el viento de 180 kilómetros por hora y vas a hallar las casas desde abajo hacia arriba, es decir, todo esto es hueco, para poder que estas casas sean con huracanes hay que llenar estas paredes con espuma bóxica para que genere muro, de no contarle van a ser ratoneras para plagas y pulebras. No son las grandes que no son en vidrio, sino en madera, si se pueden dar cuenta, pueden cumplir las especificaciones, pero se hacen terminados de anjeo para que entren los mosquitos, pero se les hace un portón para que entren todos. La casa no queda debil en este espacio porque tiene un corto, desde hace mucho tiempo y no la han identificado la casa ahora. Y hay los tanques de plástico, muchos de ellos también sin tapas, buscó lo único que son, huevo de mosquitos. En fin, ese es el recorrido que hemos hecho por esta casa que vale casi 700 millones de pesos y que presupuesta a generar un malestar.